Bienvenidos al diario de juego, aquí les hablaré de las noticias más importantes de la última semana. La Nintendo Switch tendrá uno o dos grandes juegos aún sin anunciar de Electronic Arts, esto según Blake Jorgensen, director financiero de EA durante la Conferencia Mundial de Tecnología, UBS. ¿Cuáles juegos creen que sean? Ya que hablamos de Electronic Arts, tienen nueva política para los youtubers patrocinados, ahora deben poner estas marcas de agua en sus vídeos. La de Advertisement es en caso de trabajar con Electronic Arts y recibir un pago de ellos. La de Support By, en caso de ser patrocinado indirectamente, por ejemplo con acceso a la prensa o un juego para hacer análisis. Ya están los nominados para los Game Awards, este evento se llevará a cabo el jueves 1 de diciembre y podrá ser visto vía streaming. Para conocer la lista de nominados y las categorías de este año les dejaremos el link en la descripción. El 15 de noviembre Microsoft cumplió 15 años de Xbox y de Halo. Para celebrar todo aquel que inicie sesión en el juego Halo 5, recibirá gratis el paquete del 15 aniversario que incluye armadura y casco Mark IV, 4 Spankers, 4 CE Magnums y 4 Beam Rifles de Halo 2. También podrán jugar en mapas creados en Forge por los usuarios. Nintendo se unió a la celebración de Xbox felicitándolos desde su cuenta de Twitter, para que vean que la guerra de consolas es solo cosa de fanboys. PC gamers tengan cuidado ya que Nvidia actualizó los drivers de Game Ready para optimizar Battlefield 1, The Division, Steep y Civilization 6, pero parece que algunos usuarios han reportado problemas. Les dejaremos un link en la descripción para que conozcan los posibles problemas que generan ciertas tarjetas y cómo enviarles retroalimentación para que los puedan corregir. El festejo de los 15 años de Xbox se extiende a móviles actualizando los stickers de Halo para iOS. Los stickers son gratuitos compatibles con la aplicación iMessage en el iPhone y en el iPad. El juego Super Mario Run ya tiene precio oficial en Estados Unidos, este será de 10 dólares. El juego saldrá el 15 de diciembre para el iPhone y el iPad, el juego incluye tres modos. El primero es el modo Mundos, que incluirá 24 niveles repartidos en 6 mundos, valga la redundancia. El modo Carreras en el que se podrá competir con amigos y usuarios en todo el mundo. El último es el modo Mi Reino, donde se podrá reclutar Toads para construir un reino champiñón personalizado. Alégrense potéricos, junto a la película de animales fantásticos y donde encontrarlos será lanzado el juego Animales Fantásticos Casos del Mundo Mágico. El juego es gratuito para iOS y para Android. Ahora con ustedes el Run Run, donde hablaremos de los chismes frescos de esta semana. Hablando de Ubisoft, ¿saben de qué nos enteramos esta semana? El juego Watch Dogs 2 contiene un trailer de un juego que según Kotaku podría ser real. Como sabrán, el juego Watch Dogs es sobre hackers y en este caso trata sobre los problemas de infiltración que han tenido las compañías con sus juegos. En Kotaku dicen que el juego llamado Pioneer estaba previsto para ser mostrado durante la E3 2017, pero lamentablemente tuvo varios problemas y pasó a tener un futuro incierto. De cualquier modo, esperamos ver este juego en algún momento pronto y que no sea solo una parte de Watch Dogs 2. Según Eurogamer y Emily Rogers, el juego The Legend of Zelda Breath of the Wild no podría ser un juego de lanzamiento para la Nintendo Switch. Para los que creíamos que el juego saldría en marzo, Emily también dijo que Nintendo nunca dio un mes específico, únicamente dieron a conocer que sería el año 2017. Debido a que un reporte de alguien cercano a Nintendo dijo que el proceso de localización del juego, o sea, traducirlo a diferentes idiomas, durará lo que resta del 2016 y que a partir de ahí serán de 4 a 6 meses de prueba. Sí, 4 a 6 meses de pruebas. Y por otro lado, la misma fuente asegura que la Nintendo Switch tendrá un juego de Super Mario como título de lanzamiento, pero no nos dejemos llevar. Para información más confiable habrá que esperar al evento de Nintendo el 13 de enero, donde darán a conocer oficialmente los títulos de lanzamiento. Y ya que estamos hablando de la Nintendo Switch, aprovecho para decirles que se reveló el precio que tendrá la consola. Este será de 330 dólares canadienses según el sitio web de la tienda Toys R Us. Este precio se traduce a unos 145 dólares o a unos 4970 pesos mexicanos. Y lo que suponemos significa unos 7 mil, porque lo mismo cuesta el Xbox One y así nos lo venden en México. El webmaster de Cerebi, Joe Merrick, afirma que usuarios con copias piratas de los juegos Pokémon Sol y Pokémon Luna han terminado con un baneo total de su consola en las funciones online. Su consola se convertirá en un moderno Game Boy con dos pantallas y 3D. ¿Qué les parece? Habrá que esperar para ver qué medidas tomará Nintendo con los que tengan sus copias oficiales, pero modifiquen ilegalmente sus juegos. Nintendo escondió un easter egg en los juegos Pokémon Sol y Luna. Este hace referencia al análisis que hizo IGN para los juegos Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha, donde calificaba al juego con 7.8 de 10, ya que según ellos había demasiada agua. El easter egg se encuentra en la nueva función Pokevisor, que permite tomar fotos y subirlas a la comunidad para que otros jugadores la califiquen. Y es allí donde se encuentra la calificación de IGN. Y ya para finalizar con Pokémon, corre el run run de que Eurogamer ha estado recibiendo confirmación de que habrá una tercera versión para acompañar a los juegos Pokémon Sol y Pokémon Luna. Este será Pokémon Estrellas y saldrá para la consola Nintendo Switch el próximo año y estará optimizado para HD. Es probable que ya hayamos visto algo de esta versión durante el Pokémon Direct el 26 de febrero, donde se mostró un modelo en alta definición de Pikipek. ¿Ustedes creen que sea cierto?